Bueno, ahora vamos a crear formularios haciendo uso de dos tablas Vamos a crear, nos vamos por el asistente de formularios Vamos a crear, por decir, cargos Vamos a meter todo, ahora lo vamos con área Vamos a hacer el formulario de tal forma que cuando digite el cargo, el código del cargo Me muestra tanto el cargo, el código del área, como igualmente me muestra el área, cual pertenece Y el jefe Es importante, y aquí nos vamos a dar cuenta, que cuando se establecen formularios o informes con varias tablas Estas tablas previamente deben de estar relacionadas Vamos a ver si ya están relacionadas No están relacionadas Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir, el automáticamente nos viene a la ventana de relaciones Entonces vamos a crear la relación entre área y cargo Cerrar Y vamos a ver cuál código se relaciona entre sí Veamos que es código de área con código de área Entonces Nos pide el tipo de relación No le vamos a modificar Dejemos la muestra por defecto y le decimos Crear Listo Cerremos Guardamos Y volvamos nuevamente A formularios Asistente para formularios Cargos Todos La tabla de Área El Área Y el código del jefe Pulsamos Siguiente Ya no nos genera error Entonces aquí nos pide cómo queremos ver los datos Y por áreas Y por cargos Dejémoslo por cargos Siguiente Dejémoslo en columnas Definámosle Formulario Cargos Y dejémoslo Que nos abra finalizar Formulario cargos ya existe Y llegamos aquí a nuestra ventana Ya en vista de datos Entonces observemos que a medida que cambia Acá el código del área Nos cambia acá El nombre del área Vamos a Vamos a cambiar aquí por decir algo Código del área Vamos a decirle 4 Automáticamente nos dice que es Producción Ingresemos Ahora Vamos a ver lo que pasa cuando Modificamos O ingresamos un registro Cargo Vamos a decirle cargo Código de cargo 21 Ese cargo Vamos a decir Auxiliar Varios El código del área Es Digamos 3 Me dice que es de mantenimiento Dejémoslo así Este sería ingresando un registro Ahora Quiero modificar un registro Por ejemplo Vamos a Pongamos este 12 Que es vigilante Ya no es vigilante Le voy a decir que es Mensajero Eterno Código del área 3 Es producción Me permite Si yo cambio aquí Me permite cambiarlo No es el mantenimiento Que es De recursos Recursos Humanos No debía dejar cambiar El área Porque ya el área Está definida Sin embargo Miremos que pasa Recursos Humanos Cambio Recursos Humanos Vamos a ver Que pasa en la tabla De área Abramos La tabla de área Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Entonces No debía dejar Modificar la Tabla Entonces Volvamos acá Que quiere decir con ello Que tenemos que modificar Este formulario Vamos Volver Vista diseño Entonces vamos a decirle que Este campo No debe ser modificable Entonces Vamos por diseño Hoja de propiedades Y Vamos aquí donde dice datos Y bloqueado Bloqueado No Entonces vamos a decirle que Bloqueado Si Que no nos dejen modificarlo O sea No va a dejar modificar La descripción del área Veamos Tenemos el código 3 Recursos Humanos Vamos a editar No me permite Modificarlo Entonces Este formulario Tendría que estar así El código de EFE Si lo podíamos modificar Aunque tampoco se debía Modificar el código del jefe Entonces Vamos otra vez El código del jefe Está aquí Bloqueado No Bloqueado Sí Entonces Como estamos ingresando Un nuevo registro Debe permitir El código del cargo El nombre del cargo El código del área Y con base al código del área Que automáticamente me traiga La descripción del área Y quién es el jefe Listo Entonces Vamos aquí El código del área Es 5 Dice que es venta El código del jefe es 1 No me debe permitir Modificar el jefe No me puntos No me importa No Lo 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 Lo